Te doy la bienvenida a esta visualización activa para conectar con tu ser real y manifestar la vida de tus sueños. Al ser una práctica activa, en la última parte de la visualización te haré la invitación a abrir tus ojos y a responder algunas preguntas. Así que te invito a tener a la mano algo en donde escribir. Puedes pausar por un momento, ir por tu libreta y regresar cuando la tengas contigo. Vamos a comenzar. Encuentra una posición cómoda. Esta vez no te recuestes. Siéntate y mantén la espalda recta, la columna neutra, llevando la coronilla hacia arriba, expandiendo tu pecho y soltando los hombros. Si todavía no lo haces, puedes cerrar tus ojos y comenzar a relajar tu rostro, tus párpados y tu cuerpo. Comienza a conectar con tu respiración. Esta visualización se puede realizar para conectar con tu ser real en diferentes aspectos de tu vida por separado. Te voy a dar unos momentos para que decidas en cuál te quieres enfocar el día de hoy. Sé que es tentador quererse enfocar en varios. Por ahora, solo enfócate en uno y si decides más adelante enfocarte en otros, regresa a esta visualización. Tal vez hoy te quieres enfocar en tu carrera, en tu negocio, en tu relación en pareja, tu relación contigo misma o contigo mismo, con tus amistades. Tal vez te quieres enfocar en tu salud o en tus finanzas. Date un momento para explorar en qué te quieres enfocar el día de hoy. Una vez que decidas en qué quieres enfocarte, declara cómo te quieres sentir. Esta parte es muy importante. Por favor, no te la saltes. Por ejemplo, si hoy decides enfocarte en tu salud, tal vez tu deseo es sentirte con energía, sentirte fuerte. Si deseas enfocarte en tu negocio, tal vez tu deseo es sentirte abundante, sentirte exitosa. Por ahora no traigas a tu mente ningún resultado específico, solo la intención del deseo, cómo te quieres sentir. Permite que cada ciclo de respiración ayude a tu cuerpo a relajarse cada vez más y te apoya a conectarte con ese sentir todavía más. Te invito a que prestes mucha atención a lo siguiente. Ya declaraste hace un momento cómo te quieres sentir. Abrázalo y ahora trae a tu mente un recuerdo del futuro. Es decir, vas a visualizar tu deseo con la intención de conectar con él y con su energía como si lo estuvieras recordando. No importa si todavía no ha ocurrido. Declara que esto ya ocurrió y que es solo una memoria. Al principio puede ser un poco extraño. Primero trae a tu mente tu visión, trae a tu mente tu deseo y declara que solo lo estás recordando, que esta es una memoria. Lo estás visualizando en primera persona y desde tu punto de vista porque ya ocurrió. Sientes la paz, sientes la abundancia, sientes el amor, el éxito, la fuerza, la libertad. Conecta con todo aquello que sentiste. En este preciso momento estás conectando con tu ser real, tu ser más expansivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes comenzar a enfocarte en más detalles, con quién estabas, cómo te sentías, qué ocurría a tu alrededor, qué pensamientos llegaron a ti, qué palabras usabas, incluso si estabas sola o solo. Siente y visualiza cualquier detalle que desees. Recuerda, es una memoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué acciones tomaste para llegar ahí? ¿Cómo era tu postura corporal? ¿Cómo te sostenías? ¿Cuáles eran tus movimientos? ¿Cómo era tu lenguaje? ¿Qué palabras abundantes utilizaste? ¿Qué pensamientos expansivos pasaron por tu cabeza? ¿Qué te decías a ti misma o a ti mismo? ¿Cómo era tu diálogo interno? ¿Cómo era tu diálogo interno? ¿Cómo era tu métallos adaptario? ¿Cómo era tuση? ¿Cómo era tuourceatan? ¿Cuál era tu говорю? ¿Qué vas tiene ahí? ¿Cuál era tu planeta? ¿Y cuál era tu propia? ¿Cuál era tu métallificación Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.